En Lourdes, distrito del Cantón de Acerrí, un pleito de barrio entre un adulto mayor y un menor de edad, entre garrotazos y puñaladas, terminó con dos protagonistas trasladados hasta el centro médico. El adulto mayor, a punta de garrotazos y con fuertes traumas en la cabeza, fue trasladado hasta la clínica de Acerrí, mientras que el menor de edad fue trasladado de emergencia hasta el Hospital San Juan de Dios, con una puñalada en el abdomen. Se tiende a un pleito entre vecinos, al abordaje encontramos dos pacientes, uno con un trauma abierto a nivel frontal y el otro con una herida de alma blanca en su abdomen. Las condiciones de ambos, uno es ingresado aquí al San Juan de Dios, ¿qué ocurre con el otro? El ingresado en el San Juan de Dios viene en condición delicada, se procede a la clínica de Acerrí, donde se estabiliza rápidamente y se hace el salado inmediato aquí al San Juan. El otro paciente queda en una condición de prevención y lo recoge la vanidad de San Juan de Dios de San Paro. Además, menores de edad, mayores, ¿qué es lo que se maneja? Un menor y un adulto mayor, por lo que está en la escena. Ahora serán las autoridades judiciales quienes se encarguen de dar trámite a la investigación y aplicar la ley entre las partes.